Cuentan que hace mucho tiempo, un noble erudito escribió los más increíbles cuentos que develaban enseñanzas para el futuro de la humanidad. Estos cuentos permanecieron ocultos por cientos de años, hasta hoy. Cuentan que hace mucho tiempo, un buen día de hoy, un buen día de hoy. La Libra Mía Esas pequeñas intuiciones mías que vinieron de esta investigación primera sobre plazas de mercado y supermercados, comparando qué tipo de comunicación había en la plaza de mercado de Palocamao, en concreto, con los carullas que empezaban a aparecer. Esta investigación que contuvo a la vez otras pequeñas investigaciones sobre cómo caminaba la gente en la séptima, desde la plaza Bolívar hasta la 19, comparado con la 15, entre la 75 y la 100. Cómo los cuerpos se rozan y se interpelan en la séptima y cómo se esquivaban en la 15, en el lago. Esto lo que plantea era una serie de desplazamientos de las preguntas claves. ¿Por qué pensar la comunicación dejaba de ser el mundo de los medios y empezaba a ser el mundo de los procesos? La religión, el deporte, la familia, la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Se volvía cada vez más antropológica, es decir, se volvía cultura. Este es el cuento de un hombre que enseñó a un continente a mirar más allá de lo inmediato, a encontrar observando, no buscando, a entender lo complejo que puede ser lo simple y lo fácil que resulta cuando lo que parecía obvio nos lleva a plantearnos grandes, provocadoras y terribles preguntas. Jesús Martín Barbero es el maestro al que todos seguimos en la manada de América Latina. El cuestionamiento de Jesús es radical y nos ha hecho mucho bien. Entender que el sentido de los medios se construye con la gente y no solo desde los medios. Mi nombre es Daniel Bejarano de la organización Sueños Fins Colombia y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano Este es el cuento de mi gente hermano Este es mi cuento colombiano Este es el cuento de mi gente hermano Las comunidades más que apropiarse de los medios es sacar sus medios. Los medios están en príncipe o el tema de comunicación, el tema de la expresión está en la carne, está en el alma de la gente de América Latina. Lo que toca hacer es permitir y facilitar los espacios de esa expresión. No es hacer la gran película o la cinematografía que le encuadre, que el primer plano, todas esas pendejadas, sino es más bien contar las historias como cada ser humano y como cada persona cree que se debe contar una historia o que se deben contar más bien su historia. Soy Daisy Marulanda, participo en la película Ella, dirigida por Lidia Estela Gómez y Julio Contreras. Mi personaje es Giselle y este es mi cuento. Me gusta que la gente sepa las problemáticas del barrio, también sepan que en el barrio no solamente hay problemáticas, sino hay cosas que uno puede mostrar por medio de acá del barrio. Y me gusta dejarles por medio de los videos, de los documentales, una enseñanza a cada uno, a cada persona que lo ve. Los medios alternativos y comunitarios o los medios locales o los medios de los barrios cumplen un papel fundamental, como lo ha dicho Jesús Martín Barbero, de mostrar esas otras historias, esas otras miradas, esas otras formas de decir, de hacer las cosas, y esa otra forma de representarnos, de la autorrepresentación que, digamos, los pueblos latinoamericanos, los pueblos de América Latina necesitan tanto. Él vive indignado con la realidad nacional, con la realidad latinoamericana, con la realidad española, con la realidad de todo punto. Y me parece que mantenerse uno indignado toda la vida, eso es un valor fundamental para un académico, porque eso es lo que demuestra que es un intelectual que no está conforme con el mundo. Era un niño cuando cayó España. Digo, si la madre España cae, es un decir, decía César Vallejo. Era un niño porque nació en 1937, en la época de las barricadas de la República de los Voluntarios del Mundo. Nació en Ávila, cerquita de Madrid, uno de esos castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, de lo que habló Miguel Hernández. Pero a los 26 años, todos vividos bajo la dictadura de Francisco Franco, decidió levantar las anclas, y persuadió por un amigo suyo, colombiano, decidió tomar un barco rumbo a Latinoamérica, al corazón del sur. En el 63, evidentemente, yo no estaba pensando en comunicación, era el país en el que todavía bajaban muertos por el Cauca, era el país de la violencia, que había tenido una migración brutal, los primeros desplazamientos, bestias, en ese país, que al año siguiente, iban a ser Trasfar. De un lado, este país serio, osco, duro, y de otro lado, el país que yo empiezo a conocer a través de la radio. Si algo no podía haber en España, de la que yo venía, era eso. Estos programas, que eran los programas de crítica política, mordar, ¿sí? Precioso, o sea, era la burla, era la ironía. Frente a un país serio, trágico, a mí se me juntó mi mundo de trabajo con los universitarios, con el estallido de lo religioso, en América Latina, teología de la liberación, y entonces movimientos universitarios, cristianos, marxistas. Cuando yo me voy de Colombia, ya vi, no era solo el mundo hondino. En esos cinco años, la cumbia se tomó todos los autobuses de Bogotá. Era el Caribe, era la costa. O sea, el país empieza a ser otro cuando descubre que hay otro país. Había estudiado semiología, una vaina que en Colombia nadie sabía qué era y mucho menos para qué servía. Además, era antropólogo, pero no venía buscando tribus ni etnias. Traía unos ojos inmensos en cuya mirada cabía en las personas y su mundo, pero sin olvidar los detalles y su contexto. El humor de la radio, el grupo de la esquina que escuchaba a la Vuelta a Colombia, el diálogo de la plaza, el rumor de la calle que oculta los gritos que un buen observador sabe captar. Eso enseña Jesús Martín Barbero, a buscar los símbolos detrás de los casos y los procesos en cuyo interior se encuentran las acciones humanas. Yo soy Yuli Sierra, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Mi nombre es Jessica Rojas, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo acá en la Minuto de Dios. Pertenezco al semillero Salida de Emergencia. Y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Principalmente nuestro espacio de trabajo fue la calle, las calles de Ciudad Bolívar, las calles de los barrios de La Coruña, de Candelaria, las calles y los jóvenes que la habitan. Pues nos interesamos también porque de alguna u otra forma es mirar más allá a todos los grupos juveniles. Me interesó primero por la parte artística, nosotros nos enfocamos en el grafiti netamente artístico, separándolo de las otras categorías y me interesó que eran muchachos con mucho talento, con muchas habilidades técnicas para la realización de grafiti artístico. Hola, yo soy Guache y este es mi cuento. Guache es una palabra que tiene doble significado, el significado original, la etimología viene del idioma muisca, significa guardián, significa guerrero, pero digamos que es una palabra que popularmente se usa como despectivo, como algo que es tosco, como algo que es patán, entonces un poco es un juego de palabras que intenta como develar lo que está detrás de lo que primero se ve. La ciudad como una construcción del mismo sujeto, cada sujeto la planea y la ve como de acuerdo a lo que lo identifica. Lo que me parece interesante es poder llevar eso a la calle y que se vuelva como una retroalimentación de los códigos visuales para que esté presente en un espacio y en un tiempo que es el de ahora, para que esté directo en contacto con la gente. Gracias a Jesús Martín Barbero empezamos a identificar no solo la masa como masa y no solo la ciudad como ciudad, sino la ciudad como ese espacio de construcción del ser, donde es el que la habita, el que decide cómo habitarla y cómo mostrarla. Me parece muy chévere poder recoger como elementos de la cultura afrocaribeña, de las culturas indígenas, de la cultura campesina, de la cultura popular y traerlos a las ciudades y combinarlos para que se vuelvan parte del paisaje urbano. Realmente piensan que los comunicadores sociales no podemos salirnos de trabajar de los medios masivos de comunicación, cuando en realidad podemos empezar a investigar desde nuestros propios sectores lo que nos rodea, se le despiertan a uno los sentidos, aprende uno a mostrar muchos detalles de la vida que muchas veces logran solucionar conflictos y es lo que tenemos mucho en este país. Lo que Jesús nos ha enseñado es a mirar desde otra parte. Él nos enseñó que la ciudad hay que mirarla desde sus flujos, pero también desde sus relaciones, pero también desde sus miedos, pero también desde sus medios, desde sus puestas en escena, desde su performance, pero también desde sus tecnicidades. Nunca en la historia de la humanidad hubo esta posibilidad de acceso virtual, pero muy importante, a la creatividad humana. Esas mediaciones digitales que hay hoy en día, que además han tenido una historia vertiginosa, en la medida en la que en cuatro años, cinco años, se generaron todos unos códigos, se generaron todos unos cambios culturales y unos cambios de comportamiento cotidianos de la gente para adaptarse, a usar teléfonos inteligentes y a estar conectado con todo el mundo, con los sistemas de mensajería. Un cordial saludo, mi nombre es Alfredo Ovalle, hago parte del grupo de taxistas tuiteros de Taxi BTA y este es nuestro cuento. Unos días, ¿a dónde lo llevo? Vamos, aquí se quita la plaza del Quirigua, por favor. Ok, con gusto. Y aquí como hacen el banderazo, ¿cómo le ha ido con esta obra? Con estas nuevas opciones tecnológicas, muy bien. Yo puedo ayudar a la gente en temas de movilidad, en temas meteorológicos, de negocios, de publicidad, de mercadeo. Nos convertimos en una comunidad digital, una de las comunidades digitales más grandes del país, donde la cuenta central tiene más de 34 mil seguidores y entre todos los conductores tenemos más de 100 mil seguidores, vía Twitter. El caso de los taxistas tuiteros, por ejemplo, le han dado un giro grandísimo a la manera incluso de ellos ver su propio oficio y a la manera de proyectar frente al resto de la ciudad ese oficio. Entonces, lo que planteaba Jesús Martín Barbero es como lo que generan esos procesos de apropiación tecnológica. La red es una realidad social, cultural, política, de otro tipo de comunicación. Esto está pasando a través de una tecnología radicalmente diferente a lo que fueron prensa, radio y televisión, incluso ti. Conocí a Jesús Martín Barbero en el año 73 o 74, cuando los dos coincidimos como profesores en la Facultad de Comunicación de la Universidad Jorge Itadio Lozano. Esta era una joven facultad. Fue una época en que la comunicación estaba en pleno debate en América Latina. Nosotros veníamos de formaciones en otras carreras y contribuíamos con ellas a la formación de un comunicador social. Pero en realidad, en esa época, el campo de la comunicación estaba iniciando su proceso de ser construido. Jesús Martín llegó con unas tesis absolutamente novedosas y apasionantes y llegó a abrirnos los ojos en un universo desconocido. El profesor, en ese momento, daba a sus clases de lingüística y semiología. Estoy hablando de hace 40 años. Un campo que personalmente para mí era todo un descubrimiento. Así que yo comencé a asistir a sus clases, algunas que comenzó a dar a sus estudiantes, y luego terminamos haciendo seminarios para profesores. Lo que compartió y lo que legó fue el derecho, la obligación y la capacidad de sospechar, de preguntarse, de buscarle el otro lado. Había un compromiso realmente con el conocimiento. Y yo creo que Jesús Martín y todos esos profesores, que agradezco que tuve la oportunidad de tener, de verdad nos metieron en un cuento profesional muy serio. Ya era doctor en filosofía cuando le cerraron la puerta a la Jorge Tadeo en las narices, semiólogo y antropólogo. ¿Y la comunicación? Para Jesús Martín Barbero la comunicación no era una profesión, sino una pasión. Quien la ejerce debe prepararse en poder captar al mundo de manera integral, y no de manera desglosada en pequeñas hilitas del conocimiento. Ha de confrontarse con los símbolos, como el músico que habla con las notas del pentagrama. Ha de amar la duda y dudar de las certezas. Ese comunicador era posible, y ese cuento comenzó en Cali, en la Universidad del Valle. La propuesta guisada del Valle era otra. Lo que yo propongo es las ciencias sociales investigando, estudiando, procesos de comunicación, prácticas y medios, no solo medios. Una facultad en la que los salones y el campo universitario se quedaron pequeños, porque los estudiantes debían captar el mundo. Un experimento hecho con los mejores ingredientes. Yo fui muy loquito al presentar una cosa así, pero encontré un grupo de gente feliz de poder parir una cosa nueva. Los libros de Jesús Martín Barbero se hicieron texto obligatorio. Sus conferencias en Latinoamérica llenan todos los auditorios. Sus amigos ganados en Frank Khalid son los brasileros que le enseñaron que Latinoamérica era fuente de saber y no solo de estudio. Los argentinos, los chilenos, los peruanos, los gringos, muchos de Bolivia, otros tantos uruguayos, ecuatorianos, venezolanos. Libros difíciles de leer, dirán muchos. Pero iluminadores, como esas luces que encendidas de día, hay que saberlas buscar. Yo lo que estaba prestando eran alternativas. O sea, yo al mismo tiempo estuve yendo a montones de seminarios donde el tema era los medios, una mano entonces, los medios populares, los medios alternativos. Hola, mi nombre es Diana Rocío Garzón. Mi nombre es Carolina González. Pertenecemos al movimiento popular de mujeres rasureñas. Y este es nuestro cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Mostramos historias de vidas de mujeres populares, escriben, mujeres del común, también hay mujeres académicas, entonces también es como mostrar y reivindicar la voz de esas mujeres y de procesos que además siempre han sido invisibilizados. No por hombres, sino por el mismo sistema patriarcal que ha hecho que nuestras acciones, que las acciones de las mujeres que todavía no han aparecido en los libros ni han sido reconocidas por sus acciones cotidianas, pues puedan ser vistas desde otros ángulos. Si alguien quiere ser comunicador, ya el profesor Jesús Martín Barbero demostró que es posible. Y muchas facultades hemos aprendido de su práctica y de su teoría. Si alguien quiere ser periodista, también la profesión se ha llenado de sentido. Pero si lo que se quiere ser es un galán de sed o una reina de belleza, de seguro una universidad basada en las ideas de Martín Barbero los aburrirá muy pronto. Ni siquiera hoy el Ministerio de Comunicación permite que los grupos de medios ciudadanos puedan interactuar entre ellos, porque eso sería ser desleal con Caracol y RCN. Yo vería a Jesús Martín Barbero reflejado en la crítica y en la reflexión como conceptos vitales de lo que se ha pensado él como información. Información en la educación, información en la política, información dentro de los medios. O sea, los privados se pueden enlazar con el mundo entero y los ciudadanos no se pueden enlazar entre sí para decirle cosas al país. El ser humano por esencia es crítico, por esencia tiene muchas cosas que decir y que hablar. Y Colombia es un país, como dice Jesús Martín Barbero, de hablar, de decir, de criticar, de pronunciarnos, de conversar. El periodismo en Colombia primero es valiente, porque en Colombia se ha cubierto la guerra, se ha cubierto el problema del narcotráfico, se han dicho cosas muy importantes. El periodismo lo ve desde los relatos, desde las prácticas, desde las experiencias, desde las rutinas, para ver qué países pasan ahí, pero no únicamente por las agendas, sino por las voces, por las representaciones, por las estéticas. Es una persona que ha sabido construir su trabajo, construir su investigación, su conocimiento y su obra en diálogo con todos. Cuando Jesús Martín Barbero estuvo aquí en Ciudad Bolívar, digamos, una de las cosas que le gustaban mucho es que nosotros los jóvenes le estábamos hablando de nuestros sueños, de nuestras cosas y de lo que pasa aquí en el barrio. Yo creo que él ha tenido esa enorme capacidad de escucha y de a partir de esa escucha ir metiendo la cuchara, una cuchara que revuelve, que hace pensar. Jesús ha sido una persona que nos ha tocado una campana a todos los colombianos, en caso particular, sobre nuestra realidad. Fue la primera persona que nosotros conocimos en América Latina que hizo ese enmarcamiento de la comunicación en el campo de la cultura. Yo creo que esto que él hizo en los años 70, 80, fue el aporte más grande que tuvimos, no solamente en América Latina, sino creo que en el mundo de los estudios internacionales de comunicación. Jesús Martín Barbero ama a Colombia y encontró el amor en Colombia. Dice que regresó en el 73 después de terminar su doctorado detrás de una mujer, Elvira Maldonado, la única que le escribía cartas en las que hablaban de todo, menos de cosas personales. Se enamoró tanto de su belleza como de su inteligencia y se hizo pues del todo colombiano. Pero fue después de crear a dos hijos y centenares de estudiantes, de publicar decenas de artículos y libros, cuando los llamaron para entregarle su cédula de ciudadanía, que desde el 2003 lo hizo formalmente colombiano. Realmente, mi colombianidad no fue la otra nacionalidad distinta a la española, sino algo mucho más complejo y hermoso. Uno es mucho más rico cuantos más nacionalidades para tener. Este año Jesús Martín Barbero cumple 77 años, un número lleno de magia, como todas sus palabras, que llama preguntas como cada una de sus enseñanzas. Uniminuto se complace en hacerle este pequeño homenaje latinoamericano, colombiano, de parte de quienes creemos que tenemos derecho a una comunicación del tamaño de nuestros sueños, pero sobre todo, del tamaño de tantos retos. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menos de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si España cae, si Latinoamérica cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Vuelve a ver! ¿Dónde usted tiene para decir? ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! Gracias por ver el video.